Hola, hoy es miércoles 11 de diciembre del 2019, les habla Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del euro frente al yen, vemos que esta paridad mantiene encajonada en medio del 1.2100 y el 1.2000. En esos mismos niveles también se encuentra la media móvil exponencial de 200 días y la media móvil exponencial de 55 días. Vemos que ambas medidas móviles han estado atrapando al precio dentro de esa consolidación. El rango incluso se podría encoger aún más si se mantiene dentro de esa consolidación. De aquí el precio podría salir en cualquier dirección pese a que todavía se mantiene una leve tendencia alcista a corto plazo. Pero recordemos que más a largo plazo esta paridad en realidad viene cayendo como lo podemos observar sobre el gráfico semanal. Regresando al gráfico diario, vemos que de llegar a romper por debajo del 1.2000, también podría estar rompiendo esta línea de tendencia inferior, la cual está formando lo que aparenta ser un triángulo simétrico sobre el gráfico diario. En los triángulos simétricos también sabemos que el precio puede salir en cualquier dirección independientemente de donde venga el precio. Sin embargo, como el precio viene subiendo o entrando al alza a la formación, es posible o hay más probabilidades de que rompa hacia arriba. Hacia abajo el 11900 podría actuar como soporte, seguido por el 118 o el 117 de donde ya ha rebotado hacia arriba. De romper por encima del 12100 sobre el gráfico semanal, vemos que su próxima resistencia podría ser el 1.2200 por donde está la media móvil exponencial de 55 semanas. Y por encima de esta media móvil, tal vez el 1.2400 que estuvo actuando como soporte en el pasado, podría cambiar de función a resistencia en caso de que el precio llegue a subir hasta esa zona. Gracias. 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 Gracias.